Llegamos a ver el troll que se encuentra abajo de un puente Aquí cerca de la avenida 99 Y la 36 como lo ven Allá al fondo se ve Vamos a acercarnos más Para verlo Bueno, ya estamos aquí Vamos a darle un pequeño recorrido para ver como está Aquí entre sus manos Tiene A un bocho Es el cascarón de un bocho real El prémont troll Es una escultura muy hermosa la que tenemos aquí Les recomiendo que la vengan a visitar Hay un comentario les dejaré En la descripción les dejaré la ubicación de este Vamos a la parte de atrás La hermosa vista que tiene aquí bajo el puente Sigamos dándole la vuelta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!